¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa, volvamos a lo nuestro. En esta tertulia, este sabroso día con alguien muy querido, muy querido por todos ustedes. Hay personas que uno trae que son especialistas en historias, que son especialistas en eso y son personas que a veces son conocidas, otras que no tanto. Pero hay personas, como don Gilbert Solano, que lo tenemos hoy aquí, que son queridos por todos, son personas muy queridas porque por su manera de ser, por su tipo de trabajo, han estado trabajando con muchas generaciones, gente de muchos lugares, muchos padres de familia. Entonces llegan a apreciar lo que es él y amarlo. Por eso, yo estaba ya, oye, a ver qué le voy a preguntar a Gilbert, cómo le voy a decir. Me dice alguien, es que él es una escalera de fe, porque es muy alto. Y alguien me dijo, él es una torre de amor y así es como se le ha conocido, porque está lleno de amor. Y eso es muy importante para la gente que está llena de amor. Hay gente que está para dar y dar y lógicamente que recibe. Así que bienvenido Gilbert, hay mucho de qué hablar hoy. Muy buenas, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios por la oportunidad de estar en cosas que a uno le gustan. Y poder expresar lo que la gente conoce de uno y lo que mucha gente no conoce de uno también. Somos seres humanos como todos, que tuvimos nuestra infancia, que tuvimos nuestras etapas difíciles o más fáciles, pero nos ayudaron a madurar, a crecer y a ser hoy, por hoy, lo que somos, Ángela. La verdad que gracias por la invitación. Y pues vamos a esperar que todos los amigos que nos van a estar viendo tengan una nueva o refuercen el cariño o el sentimiento por una persona, por mí. Pero más que todo, pues, que podamos disfrutar y aprender un poquito más de cada uno. Definitivo. Vamos a ver, mucha gente dirá, y mira, el profe de la escuela de fútbol en San Martín. Así lo conocí yo como profesor de mis nietos. Y ahí, yo conocía su historia, pero no lo había visto personalmente. Entonces, ahí es donde empieza. Otra gente dirá, ah, el que va a los rezos del niño, hace rezos del niño, el que toca guitarra. El que toca guitarra. Habrán tantísimas cosas, ¿verdad? El que fallaba goles o el que hacía goles. Ah, el que estaba en primera edición. ¿Te acuerdas qué goleada se metió ese hombre? El enamorado de San Carlos y el de San Carlos. Y por ahí es donde vamos a entrar. Porque yo siempre recalco eso de que qué maravilla venir a vivir a San Carlos. San Carlos es un lugar de puertas abiertas para todos los que venimos de afuera. Que nos atrae de tal manera que no nos queremos ir. Y yo siempre digo que mi amiga Coloma Guzmán dice que es que el que viene a San Carlos y se come un banano, regresa por las cáscaras. Así que nosotros volvimos por las cáscaras de ese banano, ¿verdad? Bueno, pero es interesante, Ángela, porque la verdad que yo creo fielmente eso. No soy el primero, junto con mi esposa Olga, que vinimos. Conozco muchos amigos que vinieron solteros, jóvenes. Y se encontraron una sancraleña y se casaron. Muchos que han venido a trabajar, amistades que tengo y se han quedado. San Carlos tiene esa gran particularidad, es una zona, por eso mi linda tierra. Creo que uno ama el terruño donde nació. Porque mi comunidad en San Antonio de Barranca, por Zarcero, porque yo nací en Zarcero. Y la comunidad en la que vivo está a escasos 14 kilómetros del centro de Zarcero, hacia San Ramón. Yo amo mi comunidad y voy, cuando voy a visitar a mis papás, cuando voy a visitar a mi suegra o mi familia, yo soy feliz, me siento en casa. Pero también me hace ya falta, ya en la tarde, yo estoy uno o dos días y ya me hace falta venirme para San Carlos. Aquí Dios nos dio la oportunidad de hacer nuestra casa y de tener ya una propiedad que no es propia, porque todavía la estamos pagando, pero ya se siente uno, un sancarleño más. A nivel nacional, por todo lo del fútbol, porque mi carrera futbolística fue, gracias a Dios, fue muy amplia. La Ángela, pues en segunda división anduve unos años, Naranjo, Zarcero, Naranjo, San Ramón, Palmares, segunda división. Y luego cuando Dios nos dio la oportunidad con un equipo de San Ramón en el año 89, 90, 91, 92, de ascender a primera división con San Ramón, de ahí empezó otra etapa. Empezó otra etapa que fue muy linda y que comenzó, porque eso no lo puedo dejar, comenzó en un equipo muy humilde, en la Asociación Deportiva Ramonense, donde éramos una familia, los jugadores nos veíamos como una familia. O sea, son de las etapas del fútbol que me marcaron y que hicieron que durante toda mi carrera futbolística Gilbert Solano fuera el que mis compañeros conocieron y el que hasta la fecha, el día de hoy, creo que no he cambiado. ¿Por qué? Porque el mismo cariño, el mismo amor, el mismo deseo, el mismo anhelo, hoy que estoy como formador en un proyecto deportivo, que he tenido la oportunidad de ser entrenador en segunda división hace tiempo reciente, el año anterior, estuve en Upala dirigiendo un proyecto deportivo que tenía un amigo de allá de Upala y como entrenador, la misma orientación. El deportista primero como ser humano y luego como deportista. Y entonces, ese San Ramón, para no perder el hilo de lo que te quería decir, Ángela, y amigos que nos están viendo, la Asociación Deportiva Ramonense de ese año, 91-92, éramos una familia, nosotros económicamente, ya yo estaba casado, tenía un año de casado, ya nuestra hija Lucía nació prácticamente en el estadio Carlos Guillermo Valga Rolán. Y nosotros no ganábamos mucho. San Ramón, la Asociación Deportiva Ramonense de un equipo que, como siempre ha pasado, no ha podido pagar muchos salarios por mucha cuestión. Entonces, nosotros cuando alguien necesitaba, porque estaba pasando una situación difícil, entre todos los jugadores hacíamos una vaquita y ayudábamos. Éramos eso, éramos una familia, nos necesitábamos unos al otro. Y entonces, Dios me dio la oportunidad en ese año 92, antes de venirme para San Carlos, porque yo en San Carlos me vine en la época del 92-93, de hacer un gol. Radio Columbia premiaba con 30 mil colones al gol que se hiciera en el minuto 30 de cada tiempo. Resulta que en ese partido no se me va a olvidar nunca, jamás podré olvidar esa oportunidad, pero lo que pasó después de que terminó el partido. Uno termina contento, jugábamos contra la Asociación Deportiva con la Casteca, la ADG, en el Guillermo Valga Rolán. Y al minuto 29 hay un saque de esquina a favor de la Asociación Deportiva Ramonense. Ronald Pérez, un gran amigo, la Rata Pérez, así lo conocíamos futbolísticamente, cobra el saque de esquina, la bola viene al centro, el punto de penal, anticipo, cabeceo y gol. La Asociación Deportiva Ramonense gana el partido 3 a 2 o 3 a 1, pero yo celebro el gol. Es una emoción, éramos una familia. Ángela, nosotros teníamos la particularidad de ese grupo que era dirigido por Toribio Rojas, por Carlos Lozilla, por Walter Argueas, preparador de porteros. Nosotros nos íbamos a la iglesia del Tremedal, los que conocen San Ramón saben que la iglesia del Tremedal está a 300 metros del estadio Guillermo Valga Rolán, y nosotros íbamos a misa de 8. Los domingos que jugábamos en el Guillermo Valga Rolán íbamos a misa de 8, los jugadores, cuerpo técnico, con la afición, y de ahí nos íbamos caminando todos para el estadio. Éramos una etapa del fútbol, por eso uno tiene que sentir la camiseta que se pone, independientemente del equipo que sea. Pero la cuestión es que ese domingo llegamos y ganamos el partido. Al final del partido la prensa se me tira a mí encima, la prensa deportiva. ¿Por qué? Porque al minuto 30 metí el gol. Y en ese momento, Ángela y amigos que nos están viendo, en ese momento el dinero que se pagaba al gol al minuto 30 eran 120 mil colones. Un chorro de plata. Eso era un montón de plata, Ángela. Tan es así que ese dinero, cuando a mi Radio Columbia me entregó ese dinero, yo le di dinero a todos mis compañeros porque yo no sabía la situación. Le di dinero a mis compañeros, le di dinero al cuerpo técnico, a Toribio, a los Silla, a todos. A todos les repartí dinero, a todos. A mi papá, que no se me olvida, le debíamos ya 40 mil colones en comedera. Le cancelé los 40 mil colones de comedera que le debíamos. Y a nuestro hogar, el que teníamos en San Antonio, habíamos hecho una cochera. Yo hice la primera casa prefabricada que hubo en mi comunidad y yo se la saqué. Me la gané yendo a jugar a Honduras antes de casarme. Pero esa es otra historia que podemos hablar ahora después. La cuestión es que con ese dinero, hasta el portón, un portón metálico que todavía está puesto en la cochera de nuestro hogar. Bueno, del que fue nuestro hogar, ahora es de un sobrino. Todo eso se dio con ese dinero. Fue una bendición. Mi madre, dice que ella estaba escuchando Radio Sideral, que ella estaba pelando unas papas. Mi papá hacía gallos de papa en la pulpería los domingos en el bar y la cantina que tenía. Entonces, ella estaba. ¿Y qué ella estaba? Y cuando empezó Mario Magregor a narrar Minuto 30 y aquello que retumbaba, y vino el saque de esquina y el gol mío, dígame mamá que ella se cayó de rodillas llorando. Porque imagínate todo lo que era eso, lo que eso significaba. Entonces, yo de ahí, Ángela, y para resumir un poco lo que quería comentarte, de esa experiencia de la Asociación Deportiva Ramonense, el año siguiente yo me vine para el San Carlos. Y a mí mucha gente me dijo, Gilberto, no sea tonto. San Carlos había estado a punto de descender el año anterior y en un partido amistoso, antes de que yo me viniera para el San Carlos, jugaron en el Estadio Nacional con Zapriza y Zapriza les metió 8 a 0. Entonces me decían, no seas tonto, ¿cómo te vas a ir para el San Carlos? Pero sucedieron otras cosas ahí internas con Joaquín Rodríguez, Pato Arroyo, el doctor Carmona, gente que recuerdo que estaba en la Junta Directiva en ese momento. Se dieron cuenta de algunas cosas, porque también en el fútbol siempre ha habido gente que hace chanchadas, a escondidas. Entonces se dieron cuenta de algo y me pusieron vivo, le avisaron a mi papá y la cuestión fue que el año siguiente me vine para San Carlos. Y esa misma historia la quise vivir en San Carlos. Pues no sé si dejamos para ahorita hablar un poco de eso. Perfecto, me parece muy bien, ¿verdad? Muy interesante para el que le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol, son vivencias sumamente interesantes y además a todo el mundo le encanta el fútbol. Nos vamos a ir por un momentito y ya regresamos aquí. Volvamos a lo nuestro esta tertulia con nuestro amigo Gilbert Solán. Vamos a brindar con cafecito. Claro que sí. Amigos y amigas, muy contentos aquí hoy en Canal 14, en el programa Volvamos a lo Nuestro con la presencia de una persona muy querida por todos, Gilbert Solán. Hablamos de él y pensamos en el fútbol, hablamos de él y pensamos en toda esta generación de niños que viven en San Carlos que se han beneficiado con una escuela de fútbol como la que él tiene. Hablamos también de sentimiento religioso, de hombre de fe y ahí lo tenemos a él y tantas y tantas cosas. Y también cuando uno habla de alguien alto, ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Escalera de fe, pero escalera de amor, de verdad, es una torre de amor. Y le decía a Gilbert, que hay cosas muy interesantes que a todos nos encanta verla curiosidad. Y es esa infancia, esa infancia desde chiquito allá en Barranca de Sarcero. En San Antonio de Barranca. En San Antonio de Barranca de Sarcero. Y una comunidad, me imagino, pequeña. ¿De qué vivían ustedes ahí o cuando vos naciste? Ya es por generaciones. ¿Vivían ahí ustedes los solanos? Sí, sí, no, mi papá, ellos venían del lado de San Juanillo, mi abuelo Enrique Solano y esa descendencia, pues vivieron en San José, pues vivieron en San Juanillo y después llegaron a San Antonio. Y mi papá tiene una anécdota muy interesante. Porque cuando papá se casó con mi mamá, él vivía en San Antonio y él se echó una jarana. Aparte de la jarana de llevarse una mujer, ¿verdad? En la comunidad, San Antonio de Barranca, había una pulpería. Esa pulpería nos cuenta papá que ahí quebraron, quebraron muchos de las personas de dinero de aquella época por mala administración. Y entonces él asumió un compromiso y se echó una jarana de, entiendo, como que de 25 colones, porque estamos hablando de hace bastantes años. Y él se casó y se echó esa jarana. Y empezó a pulsearla, a lucharla, y a lucharla, y a lucharla. Y de ahí, de esa pulpería que él compró, luego fue pulpería y bar. Y fuimos haciendo, o él fue haciendo el medio para que todos los solanos, los seis solanos que nacimos, que vivimos, y que gracias a Dios le agradecemos a él también, a papá, todo ese esfuerzo, y a mamá, logró sacarnos adelante. Y él siempre luchó, porque él fue jornalero toda su vida, y él luchó porque nosotros no fuéramos jornaleros. Que nosotros trabajáramos en lo propio. Que le dejáramos las fuerzas a algo propio. Y de verdad, de esas jaranas, enjaranando, se dice que nadie tiene nada si no se enjarana. De verdad que es cierto, nada más que ahora hay que tener mucho cuidado para las deudas. De las jaranas. Pero exactamente, pero de ahí, Ángela. Entonces nacimos, yo soy el cuarto de los primeros seis, porque hubieron dos que murieron. Mi papá y mi mamá quisieron una mujer en la familia, pero solo varones nacieron. Fuimos ocho hombres en total. Dos murieron, uno y medio de Calodillermo y Francisco, que son los mayores, y otro y medio de Miguel y yo, que somos de los dos menores. Pero una infancia lindísima, la niñez, la niñez, cuando yo recuerdo mi infancia, me vuelvo nostálgico, porque fue una época tan requerte y bonita. Porque había un espacio, nosotros jugábamos en la plaza de la comunidad, hasta las ocho, nueve de la noche, jugando, escondido, jugando ladrones y policías, jugando de lo que quisiéramos jugar, jugando bola. Jugábamos bola, jugábamos bola hasta que oscureciera. Cuando ya no podíamos ver la bola, entonces dejábamos la bola y seguíamos. Esa libertad, ese disfrute de mi infancia, de que andábamos metidos en los cafetales. Los que saben que en los cafetales se siembran matas de banano y de guineo y todo eso. Entonces, nosotros nos metíamos y cuando había un racimo de banano que estaba por madurar, hacíamos un hueco en el cafetal, nos llevábamos una palita, un hueco en el cafetal, cortábamos el racimo, lo echábamos ahí, lo tapábamos y una semana después, Ángela, aquellos bananos pecosititos, sabrosos. Pero toda esa etapa, toda mi infancia, por eso la recuerdo y la añoro y le doy gracias a Dios, me llena de dolor muchas veces y ahora más que todo la inseguridad que tienen los niños. Y entonces por eso uno ve ahora tantos niños tan agresivos, tanto un niño tan frustrado, tan estresado, porque no tiene dónde liberarse. Pero fue una etapa, nosotros peleábamos entre nosotros, los hermanos, y peleábamos para una Navidad, el niño nos trajo una bicicleta a cuatro hombres. Una semana duró, una semana, Ángela, la semana siguiente papá la tuvo que vender, porque era un plenaje, podía andar en bicicleta. Claro, los cuatro querían. Yo me montaba y una vez me decía, es que Gilbert hace rato anda en bicicleta. No, entréguela. Entonces eran lloraderas, eran pleitos, pero eran pleitos. Aprender también a compartir. Exactamente, no, nosotros más aprendimos a compartir. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que Carlos Guillermo y Francisco dormían en una cama y dormía uno para un lado y el otro para el otro, eran camas angostas. Y Miguel y yo dormíamos también en otra cama, y así a los pies. Y muchas veces hasta allá, y cuando mi hermano no se había lavado bien los pies, la parranda me volía a mí, pero yo dormía feliz. Esa etapa, Ángela, esa infancia. Yo fui al piso de tierra, vivimos en casa del piso de tierra. Por eso yo, ahora yo soy educador y trabajo en Monterrey de San Carlos. Y conozco y sé, he pasado de las situaciones que pasan muchos chicos. Parece mentira, pero todavía se da. Pero yo les entiendo, yo les entiendo. Yo sé zapatos a los 13 años. Entonces, cuando yo recuerdo mi infancia, no la cambio por nada. O sea, yo quisiera volver a ser niño para volver a disfrutar. Todo eso que vos nos estás contando es muy importante, porque es la base después de esa vida que has llevado vos de entrega y de comprensión. Una casa, piso de tierra, me imagino que fogón. Lógicamente, ¿cómo era el trabajo de tu mamá? ¿Cómo era la vida? ¿Y qué era lo que comía? Ay, pobrecita mi mamá. Sí, y seis varones. Y también me imagino que hacían oficios ustedes, porque ahí no había mujeres. Mamá nos enseñó, bueno, lo primero era, mi papá es un hombre machista. Como todos. Como todos los hombres. Mayor de 16 hermanos. Madre mía. Entonces, imagínate, la responsabilidad de papá. Y Santa Virgen. Entonces, papá era un jornalero que, aparte del jornal, que tenía que ganárselo para dárselo a abuelo, ¿sí? Para él, lo que podía, a los ocho años Dios le dio un don a papá. Un don que ha explotado maravillosamente, que es la música. Papá es requinto. Entonces, papá se ganaba escritas para él, tocando guitarra. Entonces, papá nos cuenta que él trabajaba jornal, de las cinco de la mañana a mediodía, dos de la tarde, y después, cogía la guitarra y se iba a serenatear. Entonces, tenía su grupito, y ahí se ganaban unas platicas. Y esas platicas eran para él. Pero, dice papá, hay una historia que dice que nadie le ha dado fin a la guitarra. Siempre se aprende, siempre se innova en la música. Y entonces, dice papá, que eso es mentira. Porque él sí supo quién le dio fin a una guitarra. ¿Y cómo fue eso? Dice, es que, como yo todas las noches yo llegaba, papá se iba a serenatear, llegaba a las dos de la mañana a la casa, a las cuatro de la mañana tenía que estar levantado para el trabajo. Y abuelo, abuelo Enrique, se molestaba, se enojaba. Entonces, dice que un día él llegó, y abuelo estaba muy enojado, se molestó, porque en la mañana, entonces agarró la guitarra y se la reventó contra la mesa. Entonces, abuelo Enrique fue el que le dio fin a la guitarra. Esa es la historia, papá. Ese sí, ya ese sí le dio fin a la guitarra, pero él no dejó de tocar, él no dejó de trabajar. ¿Vos aprendiste con él? No, irónicamente, Carlos Guillermo, mi hermano mayor y yo, aprendimos a tocar guitarra, pero aprendimos a tocar solos. Papá nunca nos enseñó, pues tampoco papá tenía el don de ser educador. De la paciencia, ¿no? De enseñar. Pero por cosas de la vida, a mí me gustaba, estaba en un grupo de iglesia. Entonces, había una guitarra en la casa y empecé una vez con un librito que compré hace muchos años, que se llamaba Guitarra Fácil. Entonces, con ese librito empecé a ver signos y empecé a trabajar y a practicar. Cuando ya podía hacer el chinga, chiringa, ¿verdad? Entonces, había una canción que se llama De Colores. Todo el mundo la hace. De colores, de colores. Esa canción fue la primera canción que yo aprendí a tocar. Pero yo practicaba, yo era intenso para practicar y Carlos Guillermo después se pegó conmigo. Pero yo cuando ya yo esa canción una vez, estábamos Carlos Guillermo y yo cantando en el cuarto. Y estábamos acompañándola, de color, y pasa papá y nos escucha. Y de una vez se fue, se trajo el requinto, se sentó con nosotros como si fuéramos maestros de música. Y empezó a hacer introducciones. Ahora sí, péguense el oído. Yo no tengo el oído de papá. Me gusta mucho la música. Pero papá, su oído es una bendición, es un don de Dios. Y entonces papá, ya cuando él hacía el cambio y nosotros no, pero escuchen el cambio. Y empezábamos, así nos enseñó a tocar. Yo le agradezco a Dios muchísimo que nos hubiera dado a Guillermo y a mí mucha paciencia. Porque había momentos en que nosotros nos estresábamos o nos frustrábamos. Porque no podíamos estar al nivel de papá. Y él se enojaba con nosotros y nos regañaba. Entonces ya uno también se molestaba. Pero bueno, lo poco o lo mucho que he aprendido, porque lo que sé es acompañar, lo aprendí por él. Y me gusta. Pero esa historia, entonces, de ahí, nosotros empezamos. Ya vinieron la etapa de la música. Ya hubo un momento en que él hizo un coro, ya siendo más jovencitos. Y ya, pues ya cuando yo estaba en la época del colegio, ya sí salía a serenatear con papá. Cosa bonita que los seis hermanos, nosotros los seis hermanos, la serenata de despedida de nuestros matrimonios, la dimos nosotros mismos. Papá, Calo Guillermo y yo. O cuando se juntaba con su segundo primo, el del acordeón. Con ellos, un chico marín, el papá de Luis Marín, este que estaba con la Selección Nacional. Ellos tocan y la serenata de despedida de nosotros la hemos dado nosotros. Qué interesante. A nuestras novias, las novias que tuvimos siempre fueron serenateadas. Yo creo que por eso es que nos cortaban, porque era tanta la majadería. Entonces quiere decir que más de una persona está recortando también eso, ¿verdad? Probablemente, pero es una época lindísima. Y dentro de ese tema, la religiosidad. Tu mamá muy religiosa, utilizaban el rezo del rosario todos los días. ¿Cómo era? Porque yo veo que ustedes sí. Mira, Ángela, qué bendito Dios. Es que recordar y uno quisiera tener mucho tiempo para poder sacar todo eso. Pero sí, la parte espiritual de los principios y de los valores cristianos fueron fundados mis dos papás, papá y mamá, son muy espirituales. La abuela, mi abuela Nelly, por parte de papá, fue la que marcó en la familia Solano esa espiritualidad. Y papá y mamá, siempre devotos del Santo Rosario hasta la fecha, hasta el día de hoy, papá y mamá no se acuestan, no se duermen sin haber rezado el rosario. Uno, la cuestión es que nosotros nos criamos con las famosas candelas y los tarros, que eran como focos, que eran los tarros de atunes y de sardinas, y ahí metíamos un culito de candela y con eso era que nos alumbrábamos. En la noche nos mandaban a hacer algún mandado o alguna cuestión así. Ese era el foco de nosotros. Mi papá en la pulpería tenía lámparas, eran de canfín, con eso era que se alumbraba. Pero llegó el momento en que la luz eléctrica llegó a San Antonio de Barranca. Nosotros éramos, yo era, como era el menor de mis cuatro hermanos mayores, yo estaba chiquitito, pequeño. Pero era una gran expectativa, una gran, imagínate, llegaba la luz eléctrica, copia Alfaro Ruiz, lleva la luz eléctrica a San Antonio de Barranca y llega a la pulpería de papá, eran de las casas, las casas que habían, algunas de las que pudieron pagar, más adelante se va a ir integrando toda la demás gente, pero en la pulpería. Y papá compra un televisor para que el día que llegue la luz, está el televisor y el televisor está así puesto en alto. Y toda la expectativa, Ángela, y llega la luz. Y qué lindo el televisor, por Dios santo. Y nosotros nos volvimos adictos del televisor. Entonces, estábamos en la pulpería, atendiendo la pulpería, pero estaban dando Faulas o Los Magníficos o los programas que daban en aquel momento. Entonces, estaba atendiendo la pulpería y estaba así viendo el televisor. Y nada más sentía el pellizco de papá. Eh, pero usted se va a trabajar. Y nosotros estábamos atendiendo al cliente y así viendo el televisor. Fue en épocas, porque era una innovación. Y a un niño le cuesta mucho medir esa responsabilidad del negocio con algo que a uno le gusta. Pero bueno, todo muy bonito. En las noches a las 7, 8 de la noche, papá cerraba el negocio. Y todos queríamos quedarnos, Carlos Guillermo, Francisco, Miguel y yo, queríamos quedarnos viendo tele. Pero a las 8 decía, papá, apáguenme el tele, vamos a rezar el rosario. Ángela, nosotros veníamos en chompipados, molestos, y empezábamos a rezar el rosario. No, 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 no. Del tercer misterio en adelante, ya uno contestaba. Santa María. Y terminaba el rosario. Y decía, papá, ahora sí, vayan, vean tele. Y todos íbamos para la cama. Porque nos criamos con eso. El momento de la oración, después de la oración, a ir a dormir. Entonces, esa espiritualidad fue bien infundada en nosotros. Papá y mamá, como te digo, son católicos, apostólicos y romanos, son muy creyentes, son de mucha oración. En ese entonces, en mi comunidad, cuando ya yo había aprendido a tocar guitarra, estaba de 13, 14 años. Entonces, había un grupo de renovación espiritual. Y entonces, yo era el músico de la renovación. Y me gustaba. Pandereta, les llaman ahora. Y les dicen muchas formas. Pero sí, en ese grupo de renovación, con gente de la comunidad, pasamos momentos muy bonitos. Cuando uno le da gracias a Dios, Dios bendice. Y ahora me doy cuenta, ahorita que estamos hablando, que muchas de las cosas que pasaron en mi carrera futbolista, que han pasado en mi vida, han sido porque se sembró una semilla en mi infancia. Y Dios la hizo cosechar. Pero vean, que lo estoy hablando hoy, hoy, 24 de enero del 2018, y me cae en la peseta de que todas las bendiciones, es porque el papá siempre ha dicho, siempre lo dijo, que lo que usted siembra, cosecha. Y eso es una verdad, es una realidad. Entonces, toda esa época, todo eso sembrado en su momento, ha producido. Y hoy por hoy, que de todas las etapas, tenemos un grupo familiar, porque está mi esposa, nuestra hija Lucía, nuestro hijo Gilbert Antonio, Raimer, mi hermano, Andrea, la esposa, y una compañera, Ligia, estamos con un grupo que hemos llamado Coro Villancicos, y que estamos cantando Rosarios del Niño. Ayer, precisamente, estuvimos en la casa del maestro pensionado, porque nos gusta, más que por hacer bulla, para decirlo de alguna forma, es la parte espiritual, es el mantener una costumbre. Yo le digo a nuestros hijos, a Ana Lucía y a Gilberto Antonio, que esas costumbres, hay que mantenerlas, porque se hacen rutina, y cuando se hacen una rutina, buena rutina, es de bendición. Si es una mala rutina, hay que desecharla. Pero sí, esa parte espiritual, viene por esa parte, Ángela. Por cierto, eso de los rezos del niño, de todo, Costa Rica es uno de los únicos países, que tiene rezo del niño, así que tenemos realmente que mantenerlo, y qué linda es la historia. Bueno, ahorita estamos en lo del fútbol, nos vamos por un momento, y ya regresamos, como hace aquí, con nuestro amigo Gilberto Solano. Amigos y amigas, continuamos aquí, con nuestro programa, Volvamos a lo Nuestro, esta tertulia tan sabrosa, con nuestro amigo Gilberto Solano, y el decir nuestro amigo, sé que es el amigo de todos nosotros, conversando de cosas tan sabrosas, esa infancia, allá en San Antonio de Barranca, de Tarcero, donde nació y creció, después todo lo que eran las tradiciones, y las costumbres de la familia, en fin, un montón de cosas, y ahorita vamos a entrar en lo del fútbol, y yo quería comentarle en algún momento a Gilberto, yo siempre he pensado, que uno sigue siendo la misma persona, no importa que pasen los años, porque es cierto, y uno se arruga, y se envejece, y etcétera, pero ese espíritu de las personas, si yo les pregunto a ustedes, como le pregunto a Gilberto, ¿usted es como hace, cuando tenía 20 años, su manera de ser, su alegría, su manera de comportarse, sus sentimientos, ¿han cambiado? No, es lo mismo que cuando uno tenía 20 años, aunque hayan pasado un montón de años, y yo pienso, Gilberto, que esa manera tuya de ser, tan espontánea, tan de entrega, tan enseñado por tus padres, de todos esos valores, se refleja también en este trabajo maravilloso, que estás haciendo en esa escuela de fútbol, porque hay muchas cosas que hablar, y me gustaría hablar un poco de tu participación, en primera división, pero como no nos queda mucho tiempo, yo quiero traerle a la escuela de fútbol, y en el otro programa, vamos a entrar más en otro tipo de cosas, de los éxitos, de eso, vamos a ver, escuelita de fútbol, cuando yo llegué aquí, a San Carlos, cuando mis nietos venían muy pequeñitos, estamos hablando de, bueno, ni siquiera, ellos vinieron años después, pero, entonces yo dije, de una escuela de fútbol, qué bonito, porque yo viví muchos años en Belén, y ahí hay mucho deporte, pero no se ve eso, lo del fútbol, y dice, sí, es que él tiene una gran mística, y tenía una ya en cercero, y ahora tiene otro aquí, y los chiquillos, y mis nietos, los dos nietos varones, me han sido tus alumnos, te aman, es una maravilla de profe, y, de las cosas que a mí más me han gustado, porque no es que soy fiebre del fútbol, pero sí de los valores, ¿verdad? Es esa forma, esa disciplina, que van adquiriendo los niños, ese aprender a ganar y a perder, ¿verdad? Ese, ese, es que es maravilloso, o sea, es una escuela de formación. Es. Tal vez por ahí, por ahí podemos comenzar, Ángela. Bueno, yo, Dios, después de que terminó mi carrera futbolística, pero ese tema lo hablamos luego, pero sí, después de ahí, yo tuve la oportunidad, y lo quiero, expresar, así públicamente, para que la gente se dé cuenta, para mí, un, un gran amigo, una excelente persona, don Juan René Carvajal, a quien aprecio muchísimo, cuando él estuvo como, como presidente del Comité Olímpico Nacional, me envió, no sé por qué, estaba para mí, y dicen que el chonetazo que está, para el perro, aunque esté debajo de la mesa, se lo, se lo van a dar, pero sí, no sé, por, por cosas del destino, de la vida, de esas cosas que Dios tiene para uno, don Jorge Neri, me envió a mí, como representante de Costa Rica, a una capacitación a Paraguay, para, entrenadores, de, procesos de formación, de escuelas de fútbol, ya yo había tenido una experiencia, en Alfaro Ruiz, en Alfaro Ruiz, tuve un proyecto deportivo, por 10 años, un proyecto formativo, y recreativo, nada más que, que complicado, Ángela, es hablar de formación, y recreación, sin que se malentienda, y sin que se piense, que uno es perdedor, porque a mí no me gusta perder, no me gusta perder, para nada, no soy perdedor, pero, pero, tuve la oportunidad, en ese proyecto, con, con Alfaro Ruiz, muy bonito, 10 años, muy lindos, después, don Jorge, me envía, como representante de Costa Rica, de esa capacitación en Paraguay, y allá, fue, el marcar, lo que hasta el día de hoy, soy, en la parte de formación, y recreación, en la parte, de ser, formador, de personas, por encima del deporte, que practiquen personas, seres humanos, entonces, este, me fui para allá, estuve, 15 días en Paraguay, y, fue, muy lindo, aparte, del momento de compartir, con entrenadores, de todo, Suramérica, Centroamérica, y el Caribe, de toda la zona, había un representante, de cada país, porque era un miembro, por cada comité olímpico, nacional, o internacional, verdad, de cada país, y, y era, fue un curso intenso, de que en la mañana, se trabajaba, lo, lo, teórico, en la tarde, lo práctico, pero al final, a nivel suramericano, los argentinos, brasileños, uruguayos, chilenos, todos ellos, toman mate, el matecito, ese, que se, entonces, en las noches, o en las tardes, después de la última sesión, se reunían, de Brasil, había un señor, que fue, asistente, de Guanderlei Luxemburgo, en el Real Madrid, cuando fue, entrenador del Real Madrid, entonces, un, un señor, con un conocimiento, con un, tremendo, de Chile, de Uruguay, y de Argentina, también, eran adultos, mayores personas, y entonces, al final, a mí me ha gustado eso, este, de escuchar a la gente, yo me sentaba con ellos, y empezaba a contar historias, de, de la formación, historias de lo que es el fútbol, en esos países, y entonces, ellos decían, eh, son países que, que son mucho más grandes que Costa Rica, entonces, la población es enorme, hay mucho talento, y, pero, lo básico, Ángela, lo básico es que, los chicos, de seis, cinco, seis años, a doce, trece años, inclusive, llegan a una escuela de fútbol, es a divertirse, hay nada, de, de estar enseñando, aun cuando, pues, supuestamente, los que saben de fútbol, hay que enseñar, eh, sistemas, y todo eso, pero, de seis, a doce, trece años, es formación, y recreación, los chiquillos juegan, en Brasil, en las favelas, en todos esos lugares, humildes, aquí en Costa Rica, si vos vas a un precario, y hay una canchita así, y hay una bola, los chiquillos van a jugar, esa es, ese es el concepto, entonces, eh, decía un señor chileno, eh, en Chile, ellos juegan, las escuelas de fútbol, hasta los trece años, ellos juegan, juegan, van a jugar, 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 nada más, que ha implementado uno, básico, movimientos simples, como conducción de balón, eh, como un poquito de poner un cono, o sea, todo eso que usted vaya implementando, pero siempre dentro de la línea de jugar, de formarse, recrearse, no como un estrés, no como, como una carga, sí, no como una carga, sino como algo divertido, entonces, de todo eso que aprendí en ese, en ese curso, cuando vine, este, me he ratificado lo que soy hasta el momento, y que no voy a cambiar, aun cuando, este, probablemente, eh, alguien, alguien diga, y tal vez algún padre de familia, los que ha estado conmigo en mi proyecto de deportividad, no, es que ese madre no enseña nada, eh, es que para mí primero, es que ellos aprendan a disfrutar del, del, del juego, ¿por qué? porque, porque, Ángela, eh, hay tanto estrés en el ambiente, y todavía cargar de estrés a un chiquito de 7, 8, 9, 10 años, obligándolo a que tiene que ganar un partido, eh, y que no lo ganen, porque en esta vida, nadie, no siempre se gana, no siempre se gana, entonces, ¿qué es más importante, para mí, qué es más importante para, que, que el chico aprenda a ganar, perder y empatar, pero sobre todo, que disfrute del rato que está jugando, eso, y por ahí es donde cuesta, ¿por qué? porque, vamos a lo que estamos hablando ahorita, el padre de familia está, en la, en la, en la línea, donde el partido se está jugando, y está gritándole, y, 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 y exigiéndole al chiquito, entonces, el niño empieza a frustrarse, y, se ha dado, a los 14, 15 años, ya están cansados, están, de tanto estrés, entonces, no quieren nada, no quieren nada con el deporte, y entonces, de, de eso se trata, y, después de ese proyecto de estar cero, pues, me vengo para San Carlos, fui entrenador de primera división en San Carlos, en, en Iberia, con Iberia, entrene en segunda división, y todo ese proceso, para seguir ratificando lo que he sido, porque aunque he dirigido equipos de segunda división, siempre la línea es esa, que el futbolista sea buena persona, por encima de que sea un buen futbolista, sea buena persona, entonces, porque de ahí, Ángela, lo que, lo que, lo que venga después es ganancia, porque si usted es buena persona, y es mi testimonio de vida, claro, sí, porque yo lo tengo claro, Ángela, yo se lo he comentado, se lo he dicho, a los equipos que ha dirigido, le he dicho a los jugadores, yo no soy, nunca fui, muy buen futbolista, en el sentido que yo no era, muy técnico, no era driblador, ni muy rápido, pero aprendí, a explotar mis virtudes, como el cabeceo, como mi estatura, y a minimizar mis errores, entonces yo trataba, aprendí a jugar simple, a jugar fácil, a jugar rápido, y moverme, entonces cuando yo aprendí eso, es eso, entonces, primeramente, mi persona, como persona, una buena persona, y después, el fútbol, me dio la oportunidad, de lograr lo que logramos, y muy contento, muy agradecido con Dios, que lindo, que lindo, ¿verdad? Y bueno, apenas estamos empezando, ya se acabó casi el programa, nos vamos por un momento, y ya regresamos, para ir despidiendo nuestro programa, el día de hoy, con nuestro amigo, Gilber Solano. Amigos y amigas, continuamos aquí, con nuestro programa, volvamos a los nuestros, nos quedan unos minutos, todavía, para conversar, con nuestro amigo, Gilber Solano, que ya le tenemos que hacer, todo otro programa, de muchas otras cosas, porque esto es el tema del fútbol, hay tanto que hablar, y sobre todo una persona, como él, que ha dedicado su alma, vida y corazón, al fútbol, y a la formación, de niños, y también de adultos, y comentábamos, tal vez como regresando, para terminar, aquí ya ves, que nos cuenta, cuando estuvo en San Ramón, metió el gol, en el minuto 30, ganó 120 mil colones, que era un chorro de plata, y la repartió entre todos, y ahora, dice que lo importante es, que uno, sea una buena persona, eso es importante, ser una buena persona, porque el tiempo pasa, las cosas pasan, entonces yo me imagino, Gilber, esos compañeros, ese cuerpo técnico, toda esa gente, de aquel entonces, de San Ramón, dejaron de ser futbolistas, o algunos andarán por ahí, pero bueno, todo el mundo, ha hecho vidas diferentes, pero en su corazón, que algo muy agradable, es haber sido tan unidos, y que en ese momento maravilloso, vos compartiste, y no te fuiste con todo, ¿verdad? No, 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 y hay algo más importante, aún, Ángela, es que, cuando he tenido la oportunidad, porque hemos tenido la oportunidad, de vernos en algún momento, a Ronald Pérez, lo vivido, la experiencia que nosotros vivimos, la hermandad que creamos, o sea, es sentir, darle un abrazo, a un compañero, de esa época, es un abrazo de verdad, usted siente el cariño, de alguien que te aprecia, que para mí, por encima, de que yo pude haber sido, muy buen deportista, pude haber sido, Messi, pude haber sido Maradona, pero si fui, un mal compañero, probablemente, si me ven venir por la calle, se crucen, porque ven aquel hijo de tal, ¿verdad? Walter Centeno, quien fue Walter Centeno, para mí, un excelente deportista, que tiene, para muchos les cae mal, a otros les cae bien, pues yo tengo el concepto, y el criterio sobre él, y que una vez, estando yo con mi esposa, en San José, yendo caminando, Walter era, capitán de la selección nacional, en ese momento estaba activo, y que, voy caminando, voy a cruzar la calle, y un carro se detiene, y se baja a saludarme, y a darme un abrazo, vea Ángela, para mí, eso, uff, vieras que impactante, casi lloro, porque, o sea, son momentos que pasan, porque en esta vida, todos pasamos, todos somos de paso, somos de paso, pero que es lo que pasa, cuando usted es de paso, pero no dejo, una huella, tal vez positiva, o una huella, que alguien diga, Pucheca, era una buena persona, por lo menos, yo, gracias a Dios, o sea, yo le doy, infinitamente, gracias a Dios, que mis compañeros, los futbolistas, que jugaron conmigo, y generaciones, que no jugaron, o sea, generaciones, que estaban, pero que nunca fueron, compañeros míos, me los topo, de vez en cuando, voy a jugar a algún lado, y llegan, y le dan un abrazo, y los saludan, porque también, el fútbol, en mi época, era otra historia, el fútbol, en mi época, era un deporte, que se jugaba por amor, por amor, a la camiseta, los equipos, en los que jugué, y ahí, probablemente, no sé si tengo tiempo, para contarte la anécdota, para unirlo de San Ramón, que dije al principio, con lo de San Carlos, ahora, pasé, nada más, así, rápidamente, como le dije, San Ramón, éramos una familia, íbamos a misa, siempre que salíamos, de San Ramón, íbamos a salir ya, a la pista, íbamos a cualquier partido, antes de salir, a la autopista, después de la recta aquella, donde ahora hicieron, el mall, ahí parqueábamos el bus, y hacíamos una oración, y nos íbamos al partido, perdiéramos, ganáramos, empatáramos, siempre que salíamos, hacíamos una oración, y yo llego a la asociación deportiva, San Carlos, ya te comenté, que la gente me decía, que no fuera tonto, llego aquí, a la asociación deportiva, San Carlos, yo vengo, con esa formación, yo vengo con esa formación, y la cuestión es que, llego acá, Freddy Copper, una persona, que aprecio muchísimo, es el entrenador, de la asociación deportiva, San Carlos, y vamos a, ya enfrentar el torneo, partido en San Carlos, ganamos, el siguiente partido, vamos de visita, del balneario San Carlos, salíamos, y antes de salir, entonces yo le comento a Freddy, Freddy, que estábamos acostumbrados, en San Ramón, hacíamos una oración, le cuento toda la historia, hago la oración, salimos a jugar, perdemos, siguiente partido, San Carlos, ganamos, siguiente partido, salida, ya llevamos, digamos que al tercer, la tercera salida, la cuarta salida, todas las salidas, perdíamos, 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 solo en casa ganábamos, y cuando yo voy a hacer la oración, alzo la vista, y veo que un compañero, hace el gesto, que como por, que por la hijuetada de la oración, es que estamos perdiendo, entonces para mí, eso fue, como un balde de agua fría, y de verdad, yo hice la oración, Ángela, yo hice la oración, y ya sabía, y ya sabía, que íbamos a perder, vea, y de verdad, llegamos al partido, y perdimos, entonces, este, el siguiente partido, le dije a Freddy, Freddy, yo no vuelvo a hacer la oración, de salida, no, yo que he traumado, claro, este, no hago más oración, de salida, entonces por ahí, Dios me dio la oportunidad, de que empecé a hacer goles, empezamos a ganar, algunos partidos, y empezó mi carrera futbolística a producir, y entonces, este, llegó un momento en que le dije, ok Freddy, no vamos a ir, no vamos a hacer la oración, pero, ¿por qué no vamos a misa? Por lo menos una vez, una vez al mes, o una vez cada tres meses, una cosa así, fue un planteamiento, Dios me iluminó para solicitar eso, porque también, no se me va a olvidar, y tampoco los amigos, compañeros de esa época, que estén viendo, no se van a olvidar, de que había muchos, había muchos matrimonios, en ese momento, no voy a decir, nombres, pero que estaban en problemas, problemas de, de pronta separación, estaban con dificultades, conyugales, entonces, empezamos a ir, y de verdad, Freddy me tomó la palabra, porque gracias a Dios, como empecé a hacer goles, y empezamos a ganar, entonces, eso lo respalda uno, y entonces, ¿cuánto? no importa, no importa, termina, y lo retomamos en el otro, y entonces, este, empezamos a ir a misa, y Freddy, vean, Ángela, Freddy llevaba una, una hoja de asistencia a misa, el que no iba a la misa, estaba multado, y así empezaron a ir, y ese año, sí, Freddy llevó la lista, como dos meses, nada más, después de ahí, llegaron, todos los meses, íbamos a misa, todos los meses, íbamos a misa, y ahí, iban los matrimonios, todos los meses, y de ahí, fue una época muy linda, muy linda, y una gran comunión, con la afición, con toda esa época, del San Carlos, del 96, 94, 95, 95, 96, este, se marcó por eso, una gran amistad, una familia, nuevamente, entonces, por ahí, porque Dios crea, el momento, para que se pueda dar. Definitivamente, y lástima que nos acabó el tiempo, pero te hemos tomado una hora, en el otro programa, si Dios quiere, la semana entrante, muchísimas gracias, por haber estado aquí, por todo lo que nos has comentado, y también porque, uno se emociona, con muchísimas cosas, ¿verdad? Claro que sí, gracias a vos, Ángela. Amigos y amigas, gracias a ustedes, también por haber estado con nosotros, aquí en este programa, volvamos a lo nuestro, ya saben, la próxima semana, estaremos en alguna otra parte de este, nuestro hermoso territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!